En rechazo al Código Penal, Juan Flores, dirigente cívico de Cochabamba, convocó a la población a acatar un paro de 24 horas. Porque no solo el problema es del artículo 205, es todo el Código Penal que se tiene que anular. Por lo tanto, vamos a dialogar nosotros desde la sociedad civil, cuando se abrogue, se anule totalmente el Código Penal, sino no hay diálogo. El paro cívico careció de contundencia y apoyo de la ciudadanía, con un registro de no más de tres puntos de bloqueo. Por ello, la medida fue calificada por las autoridades de innecesaria y política, tras el preacuerdo firmado entre el Colegio Médico y el Gobierno la madrugada de este martes. Este paro cívico es un paro muerto, es un paro que ha fracasado en la convocatoria, en la culminatoria de distintas instituciones de nuestro departamento, porque evidentemente ha sido convocado por un ciudadano que ya no es su representante, ya no es su presidente, y que de manera personal está utilizando el rótulo de esta institución para beneficios estrictamente individuales. En ruta contraria, ¿no? Porque los médicos hacen un preacuerdo y ellos salen para generar conflicto. Yo no entiendo. Eso es fundamentalmente político. Quieren generar conflicto y eso es lo que están buscando. Yo creo que, como ustedes lo han debido ver, no hay ningún paro. Todas las actividades son normales, excepto, como les digo, esos esporádicos bloqueos que se han generado. Por otro lado, la dirigencia del Colegio Médico en una asamblea inició la socialización con las bases del contenido del preacuerdo. Ya en Santa Cruz se avanzó un 90% y pues hoy se va a poner a consideración de ese preacuerdo si la asamblea rechaza o la toma para sí. Mientras tanto, las movilizaciones con bloqueos esporádicos, la huelga general indefinida y la huelga de hambre prosiguen. El preacuerdo abroga tres decretos supremos que cuestionaban los galenos. Deja en suspenso el artículo 205 y otros del nuevo Código Penal. Además, establece un trabajo conjunto para la Cumbre Nacional que busca construir un nuevo sistema de salud. Les informó Inés Antezana y Edson Rodríguez para Viejala Televisión.